Arrancamos un nuevo vestuario, para mí hoy de Inlandia, es el vestuario porque visita una de mis personas favoritas de la vida, no solo deportistas sino de personas en general, el capitán del Santa Inés, Óscar Guido Trejo, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias por la invitación. Me hace más unción a mí que a ti. Bueno, antes de luego hablaremos del matecito y todas estas cosas. La primera pregunta que se hace siempre en estas entrevistas del vestuario de Arrancamos es ¿qué es para ti un vestuario? Bueno, al final, para nosotros que nos gusta el fútbol, me dedico desde los 8 o 10 años y tenía la posibilidad de que un vestuario me forme como persona, que un vestuario me dé unos valores que al final, por cuestiones de la profesión y del fútbol, no me lo han podido dar tanto mis papás, sino las personas que he podido conocer ahí. Y para mí es una formación que hasta el día de hoy con 36 años todavía la sigo teniendo porque le das valor a mucho, a muchas cositas, vamos a decirle, tontas por el decir, porque al final son gente que pasas los 365 días del año y hay momentos muy duros y a los cuales también terminas conociendo a las personas, a las verdaderas personas. Y para mí el vestuario es uniones, valores, es unidad y para mí es algo muy importante, sobre todo en el deporte que hacemos nosotros. Claro, para ti, que eres un hombre que nace en la provincia del norte de Argentina, ¿no? Argentina es Buenos Aires y luego el interior. Y tú naces en Santiago del Estero, en el norte de Argentina, y muy chico te tienes que ir. Y enseguida además vienes a Europa. Claro, un vestuario es parte de tu formación también, lo has dicho, ¿no? Igual parte de la formación que no te puede dar tu familia porque estuviste separado rápido, ¿no? Sí, 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 yo sería, me ha pasado todo muy rápido y al final lo que decía vos, soy de una provincia que el apego de la persona y de la familia es muy fuerte. Entonces, por decreto, todos los que salimos sabemos que tenemos fecha de caducidad, que todos volvemos. Casi siempre a los seis meses, al año. Y bueno, cuando yo salgo a los 11 años, casi 12, todos me decían que dentro de dos, tres meses iba a volver al colegio y a estar con mis amigos. Y ha sido una prueba muy grande que, obviamente, he sufrido, le he pasado mal, pero es lo que te digo, que a mí lo que me ha hecho ver las cosas o formarme de un día para el otro y madurar ha sido el día a día que me ha dado una residencia, un vestuario. Te digo, personas que al final viven tu misma experiencia, te empatizas con esa persona al mil por mil y al final, bueno, es lo que te digo, que tiene lo lindo y lo malo del fútbol. Cuando los españoles piensan en los argentinos, piensan un poco en el argentino de Buenos Aires. Sí, sí. Pero claro, el argentino de Buenos Aires o un argentino del interior, un argentino del norte, un argentino de Santiago del Estero, como eres tú, son personas muy distintas. Entre otras cosas, pues soy muy callados. Sí, 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 callados, reservados, tímidos, que al final es parte de un poco de lo que has vivido vos con tu generación, abuelos, papás. Es como que siempre a nosotros nos gusta mucho escuchar, obviamente copiar las cosas buenas y aprender. Y bueno, obviamente que después te toca a vos también devolver esos favores o esa formación que has tenido. Y por ejemplo en tu provincia, que digamos que está más cerca del norte, más cerca de Bolivia y así, ¿no? Claro, hay un altísimo componente de nativos americanos argentinos, ¿no? Y muchísimo folclore popular. La música de donde tú eres es religión, ¿no? Sí, total, total. Siempre decimos, ¿no? Que a mí me falta un poco aprender a tocar la guitarra porque ser santiagueño y no tocar un folclore es como, no sé, es como una ofensa. Y siempre digo, bueno, me postergo, me postergo, pero es verdad que nosotros tenemos por denominación de origen esa clase de música que, bueno, la escuchamos en casa también y es algo increíble que para mí también. Cuando cruzo por acá y digo, uf, escucho un santiagueño, escucho la música, es como que se te vuelve la piel de gallina y te vuelve a tu infancia, a esos momentos en familia, a las mesas largas que siempre decíamos nosotros los domingos que teníamos. Y bueno, que para nosotros era una bendición. A ti la religión también, ¿no? Eres una persona muy religiosa. Sí, sí, sí. La verdad que trato de que año a año fomentarle eso a mis hijos sin presionarles, obviamente. He vivido cosas buenas y malas a lo largo de la vida y que al final decantarme por esto o apoyarme en esa religión me ha ayudado a evadir cosas de fútbol. Y bueno, al final soy creyente, mi familia también. Y bueno, es algo lindo que al final si lo sientes, lo haces natural. Oye, ¿cómo era tu casa cuando eras pequeño? ¿Cómo era la casa de tu familia? Bueno, vivíamos todos, somos cinco hermanos, vivíamos todos en una habitación, todos juntos, como dicen ustedes, en una litera y teníamos una cama chiquitita. Que dormíamos todos uno encima del otro. Pero bueno, lo que te digo que al final son esos momentos que yo cuando los recuerdo, los recuerdo bien felices. Porque teníamos un mini restaurante que trabajábamos los cinco. Me acuerdo a las siestas hacíamos las cajas de pizza. A las tardes mis hermanas me enseñaban cómo adobar el pollo, cómo hacer la carne. Mi mamá con las comidas tradicionales de Santiago para el fin de semana. Y obviamente eso acompañado que el fin de semana jugaba. Entonces para mí era una caja de sorpresas todos los días porque algo pasaba en esa casa. Oye, y luego llega Boca, que es hundo en Argentina, es algo de no creer. Entonces llega Boca y para ti qué supone ir a Boca. A mí un sueño, un sueño porque al final yo cumplo 11 años, 11 para 12 y yo tenía un tío viviendo en Buenos Aires. Y que era muy llegado a mi papá y todo. Y me llama y me da la sorpresa. Choco, feliz cumpleaños, que era en abril. Me dice, lo que pasa es que el regalo tuyo te lo voy a dar en junio cuando vengas aquí a Buenos Aires. ¿Qué voy a hacer en Buenos Aires, tío? Yo le digo, no, te consiguió una prueba en Boca. ¿Es en serio? Le digo, no me puedo creer, me acuerdo, suelto el teléfono, empiezo a contarle a todos mis amigos, me voy hasta la escuela. Me voy en junio, bueno, me pruebo y quedo. Me vuelven a llamar en septiembre, que ahí paso una semana en la residencia. Ahí es como que para mí es un shock porque, claro, la primera vez voy a un hotel, estoy con mi papá. El día a día, bueno, juego y me vuelvo con él. Pero ahí era el día a día de, realmente, la residencia que para mí era, uf, y bueno, ha sido un sueño cuando me han dicho. Siempre lo cuento y siempre digo la verdad que a mí me ha costado más el cambio de irme de Santiago a Buenos Aires que de Buenos Aires venirme para Europa. Porque Buenos Aires era para mí Disney, era un sueño muy, muy lejano, lo que te digo. Nosotros estamos acostumbrados, como mucho, a movernos a Tucumán, que tenía 150 kilómetros. Irme a 1200 para mí era otro mundo y era algo irreal. Y cuando lo he tenido ahí, la verdad que, bueno, no lo he podido creer, pero me aferraba ese sueño, por ese sueño que tenía, por esa ilusión, por lo que causaba a mi familia al estar lejos. Pero que ellos también soñaban con ese momento a ver si podía llegar y, bueno, me aferraba como un león a eso. Porque tiene que ser muy difícil, porque es verdad que si uno visualiza Santiago del Estero, que es un sitio rural, muchas calles incluso como sin asfaltar, ¿no? Casas muy humildes, todo, y de repente llegar a Buenos Aires un niño tan pequeño y además un niño de tu carácter, como tranquilo, eso, ¿cómo lo pasaste? El primer año muy, muy mal, muy mal porque me acuerdo de llegar en enero, febrero y volver a ver a mi familia casi en mayo. No teníamos teléfono, nos comunicábamos por cartas, por e-mail. Me acuerdo que por buena conducta en las residencias te daban un peso o dos pesos, lo ahorrabas para que el fin de semana puedas ir al ciber a escribir a tu familia. Estaba el mensaje, me acuerdo de ese momento, y mis hermanos, bueno, era un circuito que teníamos que hacer, pero mediante eso hablábamos una vez a la semana. Y bueno, le pasó mal, pero bueno, ahí agradezco el valor que tenía mi papá, porque cada vez que yo iba a Santiago, el único que me acompañaba a la terminal era él, porque era el que me empujaba al colectivo, al bus que le decimos nosotros, porque no quería irme, no quería irme, y él me empujaba. Estaba tranquilo que si no funciona ya vas a venir, vas a trabajar con nosotros, pero mi obligación es decirte que te tenías que ir. ¿Y en qué momento dejaste de pensar que ya no ibas a trabajar en el restaurante de tus padres? ¿En algún momento dijiste, uff, voy a ser futbolista? Al tercer año, cuando logro que mi familia vaya a vivir conmigo a Buenos Aires, viene mi mamá, viene un sobrino y una hermana. Ahí es en donde digo, uff, están apostando conmigo porque al final yo estaba en la residencia, me sacan de la residencia, me dan esa garantía de decir, bueno, extrañas a tu familia, la traemos, era un gasto, era un alquiler que al final no contábamos con eso, nos daban un pequeño viático para poder vivir ahí dentro de lo que cabía los cuatro, y en donde digo, bueno, voy a meterle porque creo que están apostando y si no es Boca será por acá, pero bueno, me tengo que dedicar a esto fuerte. ¿Cómo pasa tanto y saltas a Europa? Porque saltas a Europa siendo un niño. Sí, sí, a los 17 me vengo a probar aquí, que voy al Sevilla, al Sevilla Atlético, ¿Cuál es el Sevilla? Al Sevilla Atlético. Voy al Sevilla Atlético una semana, que estaba Armenter, estaba Perotti, me pruebo con ellos, quedo, y bueno, me dicen que me presente el 2 de enero, lo que pasa es que surge una imprevista, que la persona con la que yo vengo era muy amigo de Jonas Gutiérrez, que estaba en Mallorca, y lo invita a este chico que el sábado vaya al partido, que era el último de Navidad, antes de Navidad era, bueno, voy hasta ahí, veo el partido, y después esta gente se junta con el director deportivo del Mallorca, preguntándole qué estaba haciendo yo ahí, por qué no estaba en Boca, y le comento a esta persona que nos habíamos probado en el Sevilla Atlético, y bueno, salta el interés del Mallorca, y me dice, si te quieres venir para acá, la única diferencia es que en vez de estar con el filial, aquí vas a estar con el primer equipo, y si estás bien, vas a jugar. Y así se da lo del Mallorca, que llevo al Mallorca, así que bueno, nos descantamos por el Mallorca por eso, pero en teoría mi viaje al principio era al Sevilla, Sevilla Atlético. Primer partido, minuto, cuatro minutos en cancha, gol. Sí, sí, bueno, he estado tres, cuatro meses sin jugar, por el problema este con FIFA, con Boca, y bueno, me ha tocado casi al final del campeonato poder debutar, y contra el Getafe, me acuerdo, y entrar y bueno, meter un gol. La camiseta del Pato Agostaljeri, que era el portero en la guarda de tu papá, ¿o no? Sí, 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 la tengo allá en Santiago, porque al final, hace seis meses estaba en Boca, el Pato ya lo que era para nosotros en el mundo de Bostero, y bueno, me acuerdo que después del partido le he pedido la camiseta, nos sacó una foto, mi papá lo ha podido conocer, y tengo esa foto de ese trígue. Muy bien, ¿y a ti qué te chocaba de España cuando llegas un niño que hace no tanto vivir en su pueblo? No es que me chocaba, sino que al final a mí lo que me incomodaba era el cambio de hora, tener tantas horas de diferencia con mi familia, porque al final yo era de hablar mucho con mis amigos, con mis hermanas, y al final ha sido un poco eso, pero he tenido la suerte de venir a un vestuario, lo que te digo, de gente sanísima, veterana, de experiencia, y encima argentina. Estaba el Caño, estaba Jonás, estaba Maxi López, Scaloni, Scaloni, el Poroto Lux, el Chori Castro, Ballesteros, que me ha... Ballesteros en el nuevo sur de Festa de Radio. Sí. ¿Te ayudó? Núñez, también me han ayudado, Varela. He tenido esa suerte, no sé si por mi personalidad o algo, pero siempre me he fijado en las personas grandes en las que podía aprender, y bueno, siempre lo que decía mi papá, vos, entrar al vestuario, pedir permiso para todo, agradecer, saludar, porque es un privilegio que no muchos no pueden tener, y bueno, siempre he tenido esa educación por parte de ellos, y creo que también me ha ayudado a que las puertas se me abran de esa forma, porque lo hacía natural. Lo que aconsejas un poco a los chavales más. Sí, sí, que cuesta un poco más, porque al final, hoy en día, la confianza al final es normal, ¿no?, que le das dos, tres consejos y al cuarto ya te toman un poco del pelo y la broma, pero hay que saber adaptarse también, pero en lo que cabe de uno y en lo que está, que pueda ayudar o que pueda aconsejar, no me pasa solamente a mí, al tigre, al tigre lo escuchamos todos, Mario cuando estaba, Mario Suárez también, Alberto, me ha tocado cuando estaba Coveño, Mitchell, Amaya, Movilla, Ganso, sería mucha gente que he tenido la suerte de ir agarrando cosas de cada uno para que cuando llegue tu momento de poder, no vamos a decir el guía, pero de que te puedan preguntar, che, ¿qué te parece?, y poder dar ese mensaje de ayuda y sobre todo de empatizar siempre con el compañero. Bueno, en tu carrera en Europa, en Gijón, Mallorca, juegas en Francia y dos etapas diferentes, el Rayo Vallecano. ¿Por qué esta conexión con el Rayo? ¿Qué tiene el Rayo para ti? Porque me lleva a Santiago, me lleva al club, me lleva a Güemes, me lleva a salir de la cancha y cruzar y poder saludar a la persona que vive al frente, de llegar uno a dos horas antes, de saludar a la seguridad, de preguntarle por los hijos, al jardinero, de joderlo porque son rumanos. Y bueno, son esas cosas a naturalidad que siempre he tratado de vivirlo y he tratado de disfrutarlo. Y hoy en día, tal y como está el fútbol, me ha tocado ir en Francia y hay un protocolo para llegar al estadio, que hay un pasillo que no puede tocarle la mano a la gente. Aquí en muchos clubes también que hay siempre un plan para llegar o para hacer y aquí hay idea de cada uno. Al final, estacionar el mismo día el partido, una hora y media antes, saludar a tu gente, entrar. Lo he vivido en un año jodido del año del ascenso del 2010-2011 y siempre le decíamos, siempre le hablaba con mi mujer chica que bueno sería si volver y que no nos pase esto, de que el tema de los impagos, el tema... Y le dije, bueno, algún día volveremos. Y bueno, ella me decía, bueno, falá, 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 y bueno, cuando hemos tenido la posibilidad de que sea por parte nuestra, en el 2017 que estaba libre, hemos decidido volver. A ti se te ve cuando acaban los partidos y antes de los partidos y hablar mucho con la gente. En los partidos tú sales ahí después del partido y se te ve hablando con la gente, ratos largos, hablando de vuestras cosas, porque hay una confianza grande. Y yo lo que veo es que no es nada forzado, es decir, que es como que tu personalidad, que a ti te gusta la parte del fútbol que tiene que ver con la gente. Sí, 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 porque le doy mucho valor. Al final, lo que te digo, tenemos la suerte de que mucha gente nos va a ver entrenar y son gente que al final son de ahí. Está la abuela Lola que siempre me habla, che, mirá, a esta persona le pasa esto, la podemos llevar a la cancha. Ejemplos simples que la gente da la vida, da la vida por un abrazo, por un hola, ¿cómo estás? Y al final la comunión que hay entre la gente y los jugadores creo que ha ido aumentando después de la pandemia, yo creo, que eso también nos ha ayudado para afianzar un poco más. Y bueno, después del ascenso también, acompañado los años con Iraola, ahora esto, que al final hemos sufrido, pero es que la gente al final está con vos, está con vos y nosotros lo que digo siempre, y se lo trato de decir a los chicos que convivimos el día a día, que a nosotros no, ¿qué te quita una hora de tu día? La gente trabaja todas las semanas, jugamos el viernes a las nueve, te llena el estadio, te grita, te llueve, como yo voy a contra el Cádiz. La gente en otro lado se te va, y todo el fondo cantando, la gente que al final había granizo, se mojaba, no le vas a ir a agradecer, no le vas a poder estar diez minutos, quince. Yo creo que son gestos que al final nos va saliendo cada vez a mucha gente natural, y es lo que al final creo que tenemos que conseguir aquí, porque es lo que nos hace diferente. El hecho de que la gente de Vallecas sea gente humilde, te hace como que conectes mejor con ellas, los ves como iguales. Sí, sí, es mucho más simple, el lazo ese de llegada entre yo y vos, siendo jugador y hincha del rayo, porque me pasa con, no sé, por no quitar mérito, Getafe, Leganés, tengo un compañero, termino el partido, van dos fotitos, tres, se van, y he ido a la cancha Leganés, he ido a la de Getafe, yo interiormente con mis hijos, con mi mujer, le digo, che, qué diferente, ¿no? Y, pero bueno, es lo que te digo, que también conocer otros lados, te hace que lo puedas disfrutar y valorar lo que tienes realmente en casa. La gente te valora cosas como que, un día dijiste, oye, vamos a ir a un bar no sé dónde, después del partido, y aparecisteis ahí varios. Sí, sí, no, ha sido muy bueno, casi lo repetimos este año también, justo con el Osasuna, ahí hemos quedado, lo que pasa es que el partido era muy tarde, y bueno, y al final también con los chicos se complica, pero, pero bueno, es la cosa que tiene, y que al final llega y no es por ganar, capaz que pierdes y también vas y la gente te recibe igual, comentas del partido, comentamos cómo van las sensaciones, y vos también vas viendo y escuchando cómo ven al equipo, de qué forma, porque al final nosotros, de cara adentro, lo vemos de una forma, pero también escuchar y ver las opiniones de la gente que al final, para todos los fines de semana, también ayuda. ¿Y qué te pide la gente? Que sigamos, que sigamos dando todo, que al final, ellos han estado en los peores momentos, en esta segunda vez, en segunda, y que a ellos la categoría les da igual, les da igual, y es que realmente te lo dicen de verdad, y lo sientes así, porque vos dices al principio, un año te lo dicen eso, venden humo al final, descienden y seguro que no están, y es que descienden y estás, o vas a jugar a Copa, no sé a dónde, y están, vas de pretemporada a Inglaterra, y van y sepan el viaje, ellos, y está, ¿con qué necesidad? Nada, por llevar al escudo del fallo lo más alto posible, y que sea visible en todos lados. Cuando es el arranque de temporada, no sé desde hace cuántos años, hay una tradición en Vallecas, que es que, algunos portavoces de la ficción, de bucaneros, van al vestuario, y os dan una charla, ¿en qué consiste eso? De bienvenida, de contarles lo que ellos siempre te van a pedir, te van a demandar, te hacen conocer también, hacen una guía por el barrio, Te cojan a la plantilla y los pasean. Sí, los pasean a los nuevos, el capitán va con los nuevos, y demora una hora, hora y media, te hacen conocer los puntos, los puntos importantes, te hablan del club, de lo que hacen, la labor de ellos, lo que acompañan, desde qué año hasta qué año, y lo que va a consistir, en lo que ellos nos piden a nosotros, que lo típico, termino de jugar, que nos acerquemos, que hablemos con ellos, que los saludemos, cosas puntuales, que al final son, son, no es nada, no es nada, pero, pero bueno, los ponen un poco en foco, del lugar que vienen, y el lugar que van a representar. ¿A ti qué te llamó la atención, cuando te tocó de novato? cuando, cuando yo los he conocido, digo, uff, tan locos, digo así, digo, tan así será, y me acuerdo, estaba Armentero, bueno, Javi fue, que nos ha tocado, y, y bueno, vamos, vamos a ver, si al final no perdemos nada, y hemos empezado, hemos empezado, y digo, no, y Emi, que más tirado para adelante, no, esto me encanta, me encanta porque, van de frente, no te mienten, son sinceros, muy de la personalidad de él, entonces, por eso yo creo que ese año también, nos hemos llevado tan bien, y, y hemos hecho un año tan lindo, porque al final, has visto la sinceridad, flor de piel, y al final cuando, cuando no te mienten, en el mundo del fútbol, vas a muerte con ellos. Me contaron que Choli Domínguez, la primera vez que lo vio, que sacó la cartera, y que le dijeron, oh, frena, frena, me dijeron, mira Argentina, cuando viene la barra, es para pedirte dinero, y que le sacó la cartera, y dijeron, no, no, aquí no va, no va por ahí. Es verdad, porque eso al final, para nada, lo, lo que sí, algunas veces, cuando le das una camiseta, lo usan para, un acto solidario, o algo, pero, pero nada, lucrativo. ¿En qué momento, pensaste que va a llegar a ser a tu sitio? ¿Hay algún momento puntual? ¿Cuándo hemos ascendido? En el primer año. El primer año, porque al final, llegamos, que hemos cobrado dos semanas, me acuerdo, que ese año, te pagaban semanalmente, y digo, uf, y, ver dos pagos, en todo el año, y que se incrementaban, había muchos compañeros, con problemas, han tenido que dejar el auto, me acuerdo, papás, que los sacaban a los hijos, de la guardería, para evitar un gasto, el tema de alquileres, los entrenamientos, todos los que vivíamos por Guadilla, hacíamos un día, levantábamos a todos, al otro día, te tocaba a vos, como para evitar gastos, y, y ahí, dices, uf, si esto, al final, va como va, en los peores momentos, digo, si, relativamente, si está acomodado, tiene que ser un lugar espectacular. Además, acompañado, que estás en Madrid, y, y al final, es una ciudad divina, y hermosa. Pero bueno, yo creo que ese año me ha marcado, porque al final, he tenido la posibilidad de quedarme, y al final, por una cuestión u otra, me voy a esquijón, pero, pero siempre he querido volver, y, y bueno, y al final, siempre hablamos, siempre hablamos, y en cada sábado que salimos, y no nos arrepentimos de venir, y los chicos también. ¿Tienes cuatro hijos? Cuatro. Cuatro hijos, ¿y son madrileños algunos? Sí, los últimos dos. Son madrileños. Sí. Y entonces, y tu mujer está contenta de estar aquí, ha abierto un negocio ahora, ¿no? Sí, ha abierto un negocio, y bueno, está contenta, ella, al final, siempre, hemos, hemos proyectado la, la vida juntos, y al final, este lugar, creo que, que ha hecho de que, que sea el lugar para nosotros, y para la familia. O sea, tu idea es, quedarte en Madrid, si Dios quiere y se puede, la idea nuestra es quedarnos aquí. Claro, tío, ahora mismo, tú el año que viene, tienes un año más de contrato con el Rayo, a ti te dicen que te tienes que ir, y a ti te haces, boom, la faena. Sí, la verdad que al final, sabemos cómo es el fútbol, hoy estás, mañana posiblemente no, esto también, al final tiene un final, lo tratamos de alargar nosotros, lo más que podamos, pero bueno, es ley de vida, uno tiene que saber aceptar, juega con esa carta, de que algún día, obviamente, mis hijos todos, llega mayo, y me preguntan ahí, papi, ¿qué hacemos? No nos vamos a ir, ¿no? Y le digo, bueno, este año, tenemos asegurado un año más, después veremos, pero obviamente que también somos sinceros, y le decimos, bueno, mira, papi, que puede pasar estas cosas, pero al final, para eso está la familia, para eso estamos los seis, que si nos toca ir a otro lado, capaz que tengamos que hacer el esfuerzo, y si no, bueno, papá se va solo, y empiezan, y bueno, y hablamos, pero bueno, con los chicos también hay que ser transparentes, y no mentirles, porque al final también ellos también los sufren. Pero eres una persona muy familiar, me da la sensación de que tu día a día es, fútbol, familia, familia, fútbol. Sí, 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 la verdad que no te voy a mentir, para mí, el 90% pasa por ahí, pasa por ahí, de tenerlo a esas cinco personas lo mejor posible, y el otro 10, y ya me encargo yo de que funcione en el tema del fútbol, porque al final es fácil, es fácil, porque ya mi familia está en Argentina, obviamente la quiero, la extraño, pero la que yo he decidido armarla, está aquí conmigo, y hay que cuidarla, y valorarla mucho. Bueno, tienes un año más de contrato, esto ya es seguro, tienes ya 35 para 36, ¿te vas planteando el final o no? Sí, sí, obvio, sí me planteo, pero lo que te digo, yo creo que, que demarca mucho el año también, de que pueda ser el año que viene, lo que juegues, de que cómo te sientas físicamente, yo también en este lugar, lo que quiero es estar bien, y sumar, para no sumar, siempre he dicho, soy una persona muy directa en eso, y que no me gusta mentirme a mí mismo, decirte que puedo jugar y no me veo, es faltarle al respeto primero a mí, y después al club, que al final lo quiero, porque si realmente quiero lo mejor del club, cuando no esté bien, se lo voy a decir. A ti el partido, un de los más importantes del año, partido contra el Granada, minuto 5, levanta la pierna, te expulsan, ¿qué pasó por tu cabeza ahí? Quería morir, te juro, me quería morir, quería desaparecer, un montón, decir que estaba Kobe ahí, en el túnel, le hemos podido hablar, nada, de impotencia, porque al final veías, que era un partido súper importante, que lo habíamos preparado, que sabíamos que teníamos muchas chances de ganar, el principio del partido ha sido bueno, me acuerdo dos, tres minutos casi buscando el gol, y en una jugada tonta, que bueno, para mí al final no lo veo, es verdad que levanto mucho la pierna, pero es lo que yo pienso en el momento con el árbitro, que lo habla, que al no verlo, que en verdad que él viene, era una amarilla, pero bueno, cuando va al aparatito ahí al barrio, y lo miraba a Sandoval, y más así como diciendo, para mí no es expulsión, y le digo, no, yo tampoco, pero bueno, cuando ya viene, no hace falta, le digo, ya me voy, pero bueno, ahí te demuestra también el grupo, el grupo que hay, cómo ha mordido, cómo se ha sacrificado, el sacrificio que han hecho, de ganar, y la forma de ganar también, y bueno, después lo de la gente, me ha terminado de romper, porque al final, que te pidan para salir, después de mandarte la cagada, que te mandas, dejando al equipo con 10, y bueno, es lo que te digo, que al final este club, pasa ya de, pasa a otro nivel, porque estas cosas no, no pasan ni en Argentina. este momento concreto, define lo que es para mí, la historia de amor, de Óscar Trejo y Vallecas, ¿por qué? Igual la gente no lo entiende muy bien, pero en el rayo, no se canta a los jugadores, se canta al equipo, pero no se canta, los jugadores no tienen cantito, no hay cantito por los jugadores, aquí se supone que los jugadores, la gente de Vallecas, tenemos conciencia de que van a pasar, y que mientras estén representando al equipo, se va a muerte con ellos, pero no se canta a los jugadores, sin embargo, contigo, hay un amor, que es un amor, yo no sé, porque yo no siento, hay un amor, que es un amor muy especial, y en ese momento, en el que te expulsan al minuto 5, yo pensé, yo pensé, hincha del rayo, viendo que me voy a bajar al segundo, yo pensé, que mal estará él, o sea, yo pensaba, y lo mal que estabas tú, más que en el equipo. Sí, sí, estaba muy mal, muy mal, la verdad que, hasta mis hijos, mis hijos que ahora están usando el teléfono, recibir un mensaje de ellos, te destroza, y que te pide la gente, al final, bueno, es lo que yo también, haces el esfuerzo algunas veces, hasta en tu peor momento, de tratar de guardar la persona, porque al final, es un mensaje para ellos, ellos cuando han visto todo eso, se han quedado impactados, hasta el día de hoy, lo hablamos, dice, uy papi, el que juega, me dice, ojalá que cuando me expulsen a mí, aunque sea el míster, me abrace y me diga que no pasa nada, y le digo, pero ves lo que es, le digo, darlo todo, que al final, habrán millones de jugadores mejor que papá, pero aquí al final, lo que paga, es ser buena gente, trabajar, darlo todo, y hoy, mira, hay cuatro minutos, y recibir lo que he recibido, es ganar tres partidos seguidos, le digo, es mejor que ganar en la Real Madrid, y al final, a los chicos le queda, le queda grabado eso, y al final, bueno, son cosas que hay que pasar. Claro, pero si la gente no lo sabe, cuando acaba el partido, el equipo gana, gana 2-1, con 10, prácticamente todo el partido, hacen un canto que se hace en los jugadores con la afición, la vida pirata, y tú estás en el vestuario, y la gente pide que salga, y sales, y el equipo te mantiene, y todo eso. Muy bien, porque al final, los chicos, cuando han terminado, que siempre suelen entrar, saludar, y volver a salir, me pedían que vaya, que cante, y le digo que, que de verdad, que no me sentía bien, que al final, ellos eran los protagonistas, que lo tenían que disfrutar ellos, que al final, han sido partícipes todos, tanto los que han jugado, como han entrado, desde el momento ese, que yo al final, lo quería disfrutar, de otro lado, porque al final, los quería ver a ellos, y, y lo han aceptado, y bueno, aún así, cuando empiezan a cantar, a cantar, lo, la, el fondo, y la gente, bueno, no me queda otra que salir, porque hasta Coveño, hasta Ínigo, también me había dicho que salga, y, y bueno, me ha llevado esa, esa grata sorpresa. Y luego hay mensajes, lo que se ve en redes sociales, hay uno de Issy, que dice, lo hicimos por ti, eso es súper bonito. Sí, sí, bueno, Issy ya sabe lo que siento, es, no solo con él, con la familia, siempre decimos, y siempre están las frases, siempre del siete, que lo decimos toda la familia, y con él, al final del mundo, con él, con Álvaro, Dimi, Oscar, mucha gente que, que, que hemos pasado momentos jodidos, difíciles, que al final eso es lo que, que afianza, y, y hace que tengamos el día a día, tan, tan llevadero, y tan natural, como lo tenemos. Mismo, veía el video que habían grabado, el otro día, después del partido, camello, y Issy, y, ese es el día a día nuestro, lo que pasa, que obviamente, no lo hacemos diariamente, porque al final, pierde esa seriedad, de profesionalismo, y todo, ¿no? Pero, pero el día a día nuestro, es, es entrar a las nueve, y diez de la mañana, y, y salir a las dos de la tarde, doliendo ante la panza, de tantas risas que hacemos, de, de tanta broma, y tan, tan buena energía. Y hay, muchos mensajes, de antiguos compañeros tuyos, por ejemplo, Fran García, de hasta el Real Madrid, cada vez, que tal un mensaje de ex, lo mucho que se ve, que le has marcado, Luis Suárez, Luis Suárez, y vieron mensajes, un montón de ex compañeros, y de gente, que te ha tenido de capitán, yo ni me entiendo, no sé, un mogollón de jugadores, que te han tenido de capitán, y que se ve que les has marcado, se nota eso, eso, ¿cómo lo, cómo lo vives? Yo creo que al final, cuando el día que, que ya no juegue y todo, esto creo que es el mejor palmarés, que puede tener una persona, ya no vas por los títulos, ni por los partidos, que hayas jugado aquí, ni nada, pero, pero que te vean, y que te den un abrazo, y que te, que te digan esas cosas, al final, es un trofeo, que me lo guardo para mí, porque al final, creo que mi día a día, es eso, naturalidad, y las cosas que las hago, las hago porque las quiero, y porque, porque me gusta, me gusta dar esa mano, me gusta ayudar, me gusta estar, porque cuando yo era chico, lo han hecho por mí, y siempre he dicho, que cuando me toque, al menos la mitad, tengo que devolver eso. ¿Cuántas veces al día, te llaman capital? Bueno, ahora no, es una palabra, que al final, te juro que, siento como, como que, no sé, es algo grande, es algo grande, prefiero que me digan choco, y, y todo, pero bueno, es lo típico, que suelen decirlo bastante, la acción, cosa cuando, voy a verlo a mis hijos, o alguna actividad de mi hija, también, me dice, hey capitán, yo no, no choco, choco, y se ríen, no, que para nosotros, bueno, muchas gracias, y al final, es el cariño que, que te queda, que te queda, y, y de poder caminar tranquilo, que es lo que, lo que a mí, más valor le doy a todo. Claro, dejaste de ser capitán al arranque de, esta temporada, pero Vallecas, te sigue considerando el capitán del equipo, y me parece a mí, que eso va a ser hasta que te muera. Bueno, aquí han pasado grandes, grandes personas, eh, que han dejado mucho, que han dejado al club, a la gente, a los compañeros, y, y siempre digo, ser, ser un, un hijo adoptivo de, argentino, vallecano, para mí eso, es mejor que, que esta palabra de capitán. eh, tú dejaste de ser capitán, por un conflicto que está ahí, permanente, digamos, ¿no?, entre la presidencia, la gerencia del club, el presidente, y, bueno, los empleados del club, la afición, ¿cómo se lleva eso en el día a día, ser el capitán, de un club en conflicto, y más tú, que has tomado partido, muchísimas veces, por los empleados del club, o por, o por la afición? Bueno, sí, es una situación incómoda, la verdad, porque, la gente, quiere al club, quiere trabajar, quiere dar el, cien por cien, y, y obviamente que, si pasa un tiempo, un determinado tiempo, y no le das ese mismo a la gente, obviamente que, que llega un momento de, no de desilusión, pero sino de, de un poco de, de tristeza, por el hecho de que, como que no valoran tu trabajo, y, y lo entiendo, porque al final, nosotros somos la materia prima, más grande del club, que a nosotros nos tienen ahí, pero, obviamente, al estar ahí, vos tampoco no te puedes descuidar, de todo el cimiento, que, que hace de que nosotros podamos estar ahí, que es toda la gente que, que trabaja, no solo, en, en oficinas, sino en fundación, en cantera, y, y todo, pero bueno, siempre lo que te digo, siempre he sido transparente, siempre cuando ha habido un problema, he ido de cara, de frente, y, y bueno, yo creo que ha sido, es el gran problema también, de mi desgaste, de poder solucionar, muchas cosas, que yo las, las veo simples, y que, y que me duele, que me duele, que no, a una, a un problema tan simple, se haga, se haga tan grande, por, por no mirarlo, o por no enfrentarlo, entonces, problemas simples, problemas de los trabajadores del club, que te vienen a ti, y te dicen, oye, pasa esto, oye, claro, hay esa cercanía, que al final, entre el trabajador, y el jugador, es, en el día a día, te ves, te ves, muchísimas veces, y escuchas, y escuchas, y escuchas, y hasta un momento, que dices, bueno, che, todavía sigue pasando esto, y vas, y hablas, y, y solamente demanda, de que se trate de solucionar, porque al final, todos somos personas, todos tenemos, problemas, y aún, y aún acarrear, otro más aquí, es, es complicado el día a día, pero bueno, no veías esa solución, y bueno, al final, se lo ha dicho a él, que yo, así no podía seguir, porque al final, si representamos un club, o representamos una idea, tenemos que acompañarlas con actos, y con hechos, y si no estaban por la labor, que yo, me iba a ocupar de jugar, de, disfrutar de mi familia, y, y bueno, y desde este lugar que estoy ahora, seguir escuchándolo, tratar de ayudarlo, pero no, tan, tan implicado, porque al final, a mí también me hacía mal, porque yo, lo que te digo, son, son cosas puntuales, que, con muy, con muy poquito, aquí sos muy feliz, pero bueno. Claro, pero para que lo entienda la gente, a ti te llegaba, el jardinero del club, un trabajo de las oficinas, te decía, oye, pues no sé, si no es que no hemos cobrado, o es que... Sí, o de la cantera, que al final, había muchos entrenadores, del femenino, mucho, mucho, de oficinas también, pero, pero bueno, al final sabíamos, sabemos dónde está, pero obviamente, que uno trabaja con esa ilusión, de, de, de lo que te decía, y yo lo he pasado en el 2010, 2011, de que ha habido un problema, y digo, bueno, qué lindo sería, que no lo haya, en el 17, he venido, y el club estaba totalmente, vamos a decir, saneado, ya no tenía esos problemas, pero si vas al tiempo, siete años atrás, más o menos estaba casi igual, entonces, es lo que hablamos, que al final, el club, eh, tiene que dar esos pasitos chiquititos, como para ir creciendo, y para ir diciendo, bueno, eh, quiero mostrarle a la gente, que el club quiere, quiere crecer, y quiere estar de otra forma, tú tienes la sensación, de que el Rayo, podría ser un club más gratis, muchísimo más, muchísimo más, yo creo que la gente también, la gente es consciente, de, de todo, al final, no sé, lo has vivido vos como hincha, y yo lo vivo cuando, cuando me voy a sacar el, el abono, o, o los desplazamientos, o el tema de la entrada, bueno, muchas cosas, que al final han pasado, y, y uno siempre ha dado una opinión, por, por el lugar que ocupaba, y porque al final, lo, lo que te digo, que va con mi persona, que, que no es que yo lo voy a decir a la gente, y después no te lo digo a vos, primero eso va el, como, como jefe, y después obviamente lo, lo hablamos. Y ahora saludáis el presidente y tú, ¿no? Sí, 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 lo saludamos, estamos hablando, y, y bueno, al final, le digo que, si tendría que volver a hacerlo, lo volvería a hacer, que al final, no, no va a cambiar, y le digo, si al final es lo que te tienes que apoyar en la gente que realmente quiere al club, y vos te das cuenta quién quiere al club, entonces, de esas personas se tiene que potenciar, y tiene que escuchar, y sobre todo ver, ver si te dicen cosas de hacer, no hagas cuatro, pero hace dos, o hace una, que la gente vea, que el cambio se quiera, se va a dar, proporcionadamente, pero bueno, que se haga. Evidentemente, por eso la gente de Vallecas te quiere tanto, Vallecas es un barrio muy reivindicativo, y encontrar un jugador, que en vez de hacerlo fácil, que es, yo me dedico a jugar, y paso, se pone del lado, de la gente, se entiende lo mucho que te va a ayudar a la gente, y no sé si eso tú lo vienes así. Sí, sí, obviamente, cuando, cuando te dicen, sobre todo después los partidos, que te puedas tener esa charla, puedes hablar con la gente, que lo vean, que lo vean así, que al final, no defender, pero sino que, que sea un enlace, un portavoz, de poder decir lo que está pasando afuera, para poder meterlo ahí adentro, si al final estamos de paso, nosotros estamos de paso, y lo que tenemos que hacer es, es dejarlo al club, desde tu primer día, hasta el último, un poquito mejor, es lo que yo, pienso, y en lo que yo, me, me digo a mí mismo, de, de, de mi pasaje aquí en este club. Oye, cuando lo dejes, ¿a ti te gustaría seguir trabajando en el rally? Sí, me gustaría, me gustaría ser, se lo he dicho, se lo he dicho al presidente, a Kobe, y, y obviamente cuando, cuando ellos sientan, uno se va preparando, se va formando, y, y cuando vea el momento, obviamente, me gustaría, me gustaría, porque al final, conozco el club, conozco, eh, cómo funciona en Argentina, entonces, eh, hay muchas cosas parecidas, y, y creo que, que podría ser algo, algo productivo, si, si, si se puede. Más director deportivo que entrenador, ¿no? Yo sí, entrenador, no me veo, no me veo, porque al final es, es un mundo que al final es tan inestable, te demanda mucho tiempo, no nos olvidemos que también, sos, sos más o menos, un ordenador de 25 cabezas, que 11 van a estar contentas, las otras 14, tienes que ir gestionando, esa, esa frustración, ese no, es muy complicado, es muy complejo, al final, ahora cuando sos un poco más grande, te vas dando cuenta, y, y el cuadro de fútbol también es, es muy, es muy difícil de, de llevarlo. Uy, nos has tocado el mate, tú este rato, lo has traído aquí, ahí se quedó. Sí, sí. ¿Tomas todas las mañanas? Sí, 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 tomamos a la mañana, con, con mi mujer, y bueno, a las tardes cuando vamos a las actividades con el chico. Ah, y, es fuertecito. Es fuerte, según la yerba, una yerba que tomes, pero sí, es fuerte, pero el de la mañana es, es como el café cuando, cuando tomas, para despertarte y para levantarte, es lo mejor. Pero café también, ¿no? Porque ahí en el vestuario del rayo, hay bastantes jugadores, bastante cafeteros, ¿no? Sí, sí, estamos con el café de finca. Ah, claro, el negocio ahí. El top. ¿Quiénes estáis en esa marca de café? Está Mario, Mario, el Tigre, Unai, Alberto, yo, y creo que Malia, Malena, la mujer de Mario. Ah, muy bien, es una marca de café, yo he probado. Sí, sí, buenísimo. Los dos expresos a la mañana y después mates es... Mucha cafeína, es mucho, pero bueno, es lo que te digo, que con cuatro, después con las actividades, te da para poder llegar. A ver, es una persona calmadita, no te viene mal tampoco un poco de café. Tranquila, no sabemos gestionar. Oye, este año ha sido un año duro, complicado, ¿cómo lo has vivido? Sí, 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 veníamos de tres años contando el ascenso muy bueno, que al final la gente veía que quedarse en primera era algo fácil o de llegar a fácil, pero este año con el cambio, con el comienzo, después, bueno, lo de Francisco, después Íñigo, creo que no éramos conscientes de la dificultad que estábamos teniendo y del peligro que podíamos coger. Y bueno, pero lo importante, es que al final hemos podido conseguir el objetivo que era estar en primer en el centenario. Sabemos que el año ha sido difícil, no solo para uno, sino para todos, porque no hemos estado, creo, tan afinados en todo sentido al final. Pero bueno, también vienen bien estos golpecitos de atención para que el año que viene se apriete desde el primer día y se valore mucho de que, bueno, obviamente es el cuarto año que vamos a afrontar de estar en primera. Recuerda el club, nunca ha estado la vez que más años seguido ha estado, cuatro años con Paco, con cuatro años seguidos, o sea que es mucho mérito. Le dejan el final de la entrevista, porque yo, por lo que veo desde fuera y lo poco que te conozco y eso, tu relación con tu mujer, con tu esposa, es una relación de un amor bárbaro, o al menos así lo siento yo. ¿Desde cuándo la conoces? La conozco cuando estaba en la residencia de Boca de los 15 años. Lo que pasa que, bueno, hemos seguido hablando y ella se ha venido a los 19 para 20 aquí, porque bueno, terminó el colegio, empezó a estudiar y bueno, cuando ha terminado, estaba terminando de estudiar periodismo deportivo, se ha venido para acá, al final. Era un momento que al final necesitaba que dé el paso, porque al final seguíamos hablando, nosotros uno con mi historia, ella con su historia, pero bueno, siempre con esas ganas de que venga, siempre seguíamos en contacto, pero bueno, ella estaba estudiando y al final, bueno, ha decidido no terminar la carrera y se ha venido ahí a los 19 para 20, bueno, de los 20 que estamos viviendo juntos. ¿Y? ¿Un abracel? Sí, 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 sería, para mí es todo, es todo. Después de mi mamá, tengo la mano izquierda y la mano derecha, una de cada mujer, porque son las dos más importantes de mi vida, bueno, ahora mi hija también, pero ha marcado un antes y un después, porque a mí me ha llegado un momento muy, muy difícil, tanto deportivo como familiar y bueno, necesitaba que esté y cuando se lo he pedido ni lo ha dudado, ni lo ha dudado y bueno, es una relación de soñada, porque al final, desde el primer día que le he visto, le he dicho, nosotros no vamos a terminar casando, vamos a tener familia, me decía, vos estás loco, con 15 años, vas a ver, le digo, dame tiempo, que soy tímido, callado, pero poco a poco y bueno, gracias a Dios, siempre le decimos a los chicos también, la forma como hemos conocido, lo que es, que gracias al fútbol también nos hemos podido conocer, porque ser de Santiago, ella de Buenos Aires, hubiera sido imposible y bueno, lo que es, lo que es la vida, y lo que te prepara uno no sabe, entonces, por eso te digo que cada día es un privilegio y soy muy afortunado de tener la persona que tengo. Cuatro hijos, el pequeño muy pequeñito, sí, y hay uno que juega fútbol y luego hay una que es muy buena en típica, o no, esto es así. Sí, es muy, la verdad que es, es apasionada del deporte, la pasión número uno es en la típica y está ahí compitiendo, saltando y bueno, nosotros apoyándola obviamente, pero la gran pasión de ella, sí. ¿Qué tal? ¿Ves un futuro que se tiene? Le gusta mucho, le gusta mucho a ella, al final hemos pegado muy buena onda con el profe de ella también, que está en Alcorcón y la verdad que lo lleva muy bien, es un club espectacular y bueno, nosotros al final somos muy de acompañar, lo he sufrido mucho desde chico, el tema de la presión, bueno, mi mujer igual y cuando nos dicen, bueno, tu hijo puede ser y bueno, ya llegará, si tiene que llegar, llegará y si no, estudiará, estará con nosotros y verá qué hará de su futuro, pero es como que nunca nosotros marcamos, sí, ojalá, que esto, que aquello, pero bueno, lo dejamos que disfrutes y al final de eso va. Oye, pongamos que tenemos que escribir el guión del día que te retiras del fútbol, pongamos que tenemos que escribir la escena, ese último partido, ese último momento, ¿cómo se dice? Siempre lo pienso y yo he llegado a los 18 aquí y para mí sería cerrar 20 años de carrera aquí en Europa, que sería más tiempo aquí que en mi propia Argentina, sería lo loco que es el fútbol y lo que me ha dado a mí España, al final, no solo la familia y el trabajo sino la vida y pensar que me voy a quedar a vivir aquí. me gustaría retirarme a los 38 obviamente aquí en el rayo y uff, no me lo imagino porque al final siempre que me lo imagino me emociono, empiezo uff, lo que va a ser ese día, la familia, me gustaría que esté mi mamá también, mis hermanas y bueno, es un día que lo tengo ahí muy presente porque al final sé que va a llegar y eso me hace de que cada día que vaya al club lo disfrute pero de una forma que lo que me dice mi mujer, que no te veo hace dos años no estás así, le digo no, es que ahora soy más consciente de que el momento puede ser capaz el año que viene, entonces no me permito estar un día triste por el hecho de que no juegue o no viaje o no, no, al contrario y creo que eso le da más valor a todo lo que pueda ser en este último tiempo. No estuviste tan lejos de ser campeón del mundo con Argentina, esto es algo que como por enero del año del último mundial sonabas para ir con la selección, además tú habías acompañado en el Mallorca, se habló mucho de que hubiera estar en la selección, en el momento además contra el Getafe te pasa lo de la mano cuando estabas en el momento de ir con la convocatoria con Argentina y así, tú te llegaste a ver en el mundial. No en el mundial, pero es verdad que nosotros cuando le hemos ganado al Barcelona aquí con el gol del Tigre me escribe, me manda un mensaje a Scaloni diciéndome que me había acordado tarde de jugar bien, que me felicitaba por mi momento, que estaba muy bien y que cómo me veían en una posible situación y le digo me muero, le digo me muero y ojalá pueda ser porque sería un sueño para mí y bueno entre mensaje y mensaje bueno me dice mandarle saludos a Andoni que he hecho el curso de entrenador con él y que bueno que si llegara el caso de que te necesitemos que te mande que no te ponga pero le digo quédate tranquilo que si me cita me mande o no me mande a Doni o agafe el vuelo y me voy para allá y me ha tenido un mes un mes y medio antes de la convocatoria que después coincide con la semifinal del Betis que él también me vuelve a escribir que lo iba a ver al partido que estaba aquello que estaba ahí cerca y no verme en la convocatoria antes de la copa no sé si era la copa américa o antes sí del mundial un año antes y bueno si no me ha llevado ahora ya no me lleva más porque ese año de primera el de Andoni ha sido un año increíble no solo para mí sino para muchos sonaba Alvarito sonaba Isi sonaba Fran para la selección aquí se se pedía también lo mío había muchos periodistas que al final en mi vida habían hablado de mí en Argentina y que mi nombre esté ahí bueno ha sido un bajón ha sido un bajón grande porque al final no se lo podía contar a nadie me acuerdo recuerdo el partido a la única persona que se le contaba ha sido a Mario a Mario y me dice boludo anda a hablar con Andoni y que te ponga que te ponga porque al final habían dos tres partidos seguidos y que él flotaba mucho le digo no Mario yo no soy así lo sabía Mario mi mujer y no lo podía hablar porque al final digo lo típico cuentas te quemas y no te vas pero bueno para mí también ha sido un premio personal de que haya salido mi nombre por ahí en un club tan chico vamos a decirle comparado a todos los grandes que convocan siempre para mí ha sido también muy lindo siempre digo a mi hijo el mayor digo Trejo conoce a Messi siempre digo eso conoce a Messi Trejo conoce a Messi yo tengo el privilegio de haber conocido a Oscar Guido Trejo una persona la verdad de las que cuesta mucho encontrar pero no solo en el mundo del fútbol una persona especial que transmite muchas cosas especiales y que creo que tienes el cariño de tanta gente un cariño tan real de gente de un trabajador de Vallecas de un jugador de gente yo creo que también fuera del club también lo nota que creo que eso te lo vas a llevar te retires el año que viene dentro de dos dentro de tres eso te lo vas a llevar para siempre si muchas gracias muchas gracias al final como personas obviamente a vos también te pasa y más cuando tienes familia que esto es lo primordial al final el fútbol se va a terminar pero la persona sigue y si vos has hecho las cosas relativamente bien vas a vivir tranquilo vas a poder caminar tranquilo y y vas a poder seguir siendo vos mismo entonces eso es lo que busco y y también me ayuda en el lugar en el que estoy entonces uno cuando está cómodo las cosas salen solas muchísimas gracias a vos siempre hasta aquí el vestuario de relevo para mí el vestuario más bonito que pueda haber una persona increíble Oscar hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.